Vamos a reaccionar a Luisito Comunica probando comida callejera en Indonesia Dice el título de Luisito Comunica, es tan sucia como dicen Así que recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Vamos allá mi gente, ya tu chave Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Luisillo el Gordillo Nos encontramos en Indonesia, uno de los países más poblados del planeta Hoy estando en la ciudad de Jakarta hemos venido a un comedor común y corriente Al cual vienen las personas a matar el hambrita en su hora de almuerzo Después del trabajo, después de la hora del rezo Vamos a ver con que fascinantes recetas callejeras nos encontramos Vamos a darle Comenzamos con uno de los tradicionales de Jakarta Este se llama Cracktelor Nos lo vendieron en 20 mil rupias, un dólar Y es básicamente un platillo hecho a base de arroz pegajoso En gran parte del continente asiático es muy común encontrarte con este llamado como sticky rice Y este arroz pegajoso lo mezclan con coco, pimienta, ajo, sal Le ponen cebolla, camarones secos y lo mezclan todo con un huevo Dando como resultado este platillo muy interesante, muy peculiar Bueno, a mi me llama la atención, yo creo que se ve bueno, yo lo comería señores Porque a mi me gusta que las cosas estén bien condimentadas Yo soy fanático del condimento, así que si me gusta Por ahora vamos bien con la comida Provechín No, no pica nada Está bien rico, ¿saben cómo lo definiría yo? Como una tortilla española Pero en vez de papa tiene coco Y por supuesto con el arroz, ¿no? Como, yo dime, me sabe más o menos a eso Como a un omelette cocoso Está rico Esta, les repito, es una receta de Jakarta Que es importante que lo sepan Indonesia es un país tan grande Que en un video no podríamos abarcar todas las recetas Esto es lo que se come más en la zona de la capital Por 30 mil rupias, dólar y medio nos sirvieron Bueno, esto que yo estoy viendo aquí se ve extraño Esto parece como un, no sé, un huevo de toro Entonces, sí, para mí es extraño este plato Este plato que se ve bien típico Me dicen que esta es la típica comida que hace la abuelita, la mamá en casa Así de ¿Cómo te fue en la escuela, mijito? Parrámbale, aliméntese con su calamar, con su piel de búfalo Admitiré que, ante mis ojos extranjeros, no se ve de lo más antojable Pero podría sorprenderme, me sirvieron un platito de arroz con calamar Ok, esto que vemos acá es un calamarcito Tempé El tempé se consume mucho, es básicamente como frijol de soya fermentado Y tofu con cuerito de búfalo El tofu se consume bastante Y búfalo habíamos ya comentado en el canal Que en muchas partes de Indonesia es de lo más cotidiano comer Entonces, bueno, provechín Bueno, por lo que él está diciendo que tiene Se nota que no va a saber tan mal Pero, como se ve el plato, sí lo veo como que medio extraño, ¿no? Mmm, está rico, ¿eh? Muy rico Y el cuerito del búfalo, diré que está mucho más suave que como me lo imaginaba Lo tienen todo remojado, pero que pensé que iba a ser más chicloso Calamarcito para nuestro platito de arroz de la abuela Mmm, sí, ese sí es chicloso Como lo preparan, mmm Sabe un poquito como dulcecito No sé cómo decirlo Como si tuvieras salsa teriyaki Sí estarías comiendo de una manera completa y nutritiva Siguiente platillo, el famosísimo Baxo Este se ve bien rico Y sobre todo el precio me asombró Me lo vendieron en 15 mil rupias 75 centavos de dólar Y es una sopa completa con Oye, súper barato, ¿no? Pero barato, barato Fideo con carne Me pone a pensar que tal vez otros puestos nos han dado precio de turista Porque no me creo que el arrocito ese con huevo fue más caro que la sopa con albóndigas de carne, ¿no? Me parece inconcebible Creo que aquí a alguien le dieron gato por liebre Pero bueno, este es básicamente Pero como quiera sigue siendo barato Fideo hecho a base de arroz Con un caldito de res albóndigas de vaca Y le ponen que si su respectivo cebollín Un poquito de pescado seco Tantito picantito Dando como resultado esta sopa que se ve muy sabrosa y muy completa Otra observación interesante Aquí en Indonesia no es tan común que te den la comida así aunque sean fideos con palillos Con los conocidos como palillos chinos Sino que con tenedor Si en esta parte de Asia los palillos no predominan Pues venga a probar el bakso La verdad se ve delicioso Yo no soy fanático de la sopa Yo no soy fanático de la sopa pero Provechín No se ve mal Wow Me encantaría comerme esto estando con resaca Cae bien rico a la pancita Cae suavecito Te alivia rico Cuando estás enfermito, ¿no? Que tienes como catarro Esta sopita te cae al tiro Wow No, no, que impresionante Porque si se siente como una comida completa Les digo por menos de un dólar Está pero brutal 10 de 10 Si lo dice Luisito Comunica que está bien Le creo De igual manera por 15 mil rupias 75 centavos Ya con este van 4 platos Que Luisito Comunica prueba, ¿no? Dólar este platillo que se llama Keto Prat No, sin duda Oye, que interesante se ve ese plato Esos puestos nos estaban dando precio de aturistota, ¿eh? Vean estos Este plato está enorme Menos de un dólar esta tremenda vaina Qué barato la comida Venden ahí, ¿no? Es sinceramente maravilloso El Keto Prat Lo que lo caracteriza es una pasta de ca... Lo que no me gusta es que lo están agarrando con la mano Y yo soy jodón para comer Cahuate de maní Que le da el sabor especial Muy interesante Sacan la pasta La aplastan así Con algo como si fuera Como un molcajete, parece Y luego sacan unos rectángulos de arroz Que son hervidos, ¿ok? Los cocinan en hoja de bambú O bien hoja de coco Lo recortan ahí Le ponen otras vaineras Lo mezclan con la salsa Le ponen fideo de arroz Luego le ponen germinado Le ponen tofu Y encima le ponen estas papitas de acá Estos chicharrines Que donde sea que comas En muchas partes de Indonesia Te los van a dar Les encantan Es, pues sí, el chicharrín con harina Pero le ponen un saborcito a camarón A gamba Entonces es algo como muy único Que les encanta Yo no soy tan fan Lo confieso Pero sí, a nuestros carnales de Indonesia Les encanta Les fascina Bolsas enteras He visto a niños así En la calle comérselos Les fascinan Ya me imagino más o menos Cómo debe de saber eso que él dice Cada cultura tiene lo suyo, ¿no, señor? Es increíble, ¿no? Pues venga ¡Guau! Una comida completísima Vamos a agarrar tantito de todo Ah, y también nos enseña Que en efecto el tofu Se consume muchísimo aquí Pues venga A ver qué tal Provechito Está interesante Mezcla curiosa de sabores aquí Tenemos sabores tropicales Tenemos sabor a mar Tenemos el evidente maní El maní predomina muchísimo El tofu no me gustó No sé si siempre sea así Pero al menos esta preparación Es como un tofu Un tofu como dulce Eso sí no me gustó Y el germinado Que lleva Le da un... Pues sí, ¿saben? Cuando mueres el germinado Y es muy aguoso Es muy líquido Le da un gusto como refrescante Sí, es como una sativia Esta, miren qué Normalmente no me gustaría Pero con el clima De Jakarta Se me antoja Una sopa frita Como que cae fresca al estómago Yo creo que mi ideal Sería combinar esto Con unas albóndigas ¿No? Como las de la sopa pasada Unas albóndigas de vaca Eso lo convertiría En una sopa perfecta Porque si el tofu A mi parecer Más o menos Todo lo demás está rico Me ha encantado Me ha fascinado Y a ver Se repite Con precaución Porque si no lo... No lo preparan De la manera más limpia Así que Te recibe el dinero Y con esa misma mano Te desmenuza el arroz Eso es lo que le da El toquecito callejero El sazón de la bacteria Que está rico Porque no me lo tomen a mal Está delicioso Pero sí, sí Con precaución Que te cae pesado A la pancita extranjera Este siguiente platillo Realmente no podemos decir Que es de Indonesia Pero sí que ha ganado Una fama Una popularidad grande En los últimos años Es la famosa Supa sup Una sopa Que tiene una masa Crujiente encima Por lo general Son sopas cremosas Pueden ser de mariscos O de pollo Esta que yo escogí Es de pollo Te la venden en 15 mil rupias Unos 70 centavos de dólar Y para esta sí que es necesario Un buen cucharón Pues venga a romper No me voy a cansar de decir Que la comida es demasiado barata O sea que uno come ahí Súper bien señores Lo cool de este tipo de sopitas Es que ya te incluye el pan ¿No? Dos en uno Dos en uno aquí A ver que tal Provechito Se me hace más como una entradita Más que una comida completa Como una ensalada Como ensalada rusa ¿No? Podría parecer Ay que ricura No, no, no Esto está delicioso No, y sientes que estás comiendo Nutritivo Sustancioso Y sí tiene pedacitos de pollo No nada más es el sabor Del caldo de pollo Sino que sí tiene cachos Como tal Wow, este Me ha fascinado 10 de 10 Si Luisito le dio 10 de 10 a eso Es porque está súper bueno Porque ustedes saben que el bro del anda Por el mundo entero probando comida Y por último Algo dulcecito Un postrito para endulzar el paladar Me he comprado por 40 mil rupias Unos dos dólares y cachito Un raspado Un postre local que le llaman escampur Y un jugo dulce de aguacate Sé que en esto estaba bien interesante Aguacate ¿Por qué? Helado de aguacate Es primera vez que yo escucho eso Wow Del lado del mundo Por ejemplo de Latinoamérica Solemos comer más el aguacate Como parte de una comida salada ¿No? Como que Pollo con aguacate Tacos con aguacate De este lado Es mucho más usual Tomar el aguacate Como un postre Clara muestra de esto Es por ejemplo El raspado que me he pedido Que vean Justo abajo del hielo Tiene rebanadas de aguacate Y tiene gelatina Entonces es un Raspado de hielo Con leche condensada Con saborizante Me parece que es de De fresa o frambuesa Le ponen coco Le ponen gelatina Y le ponen aguacate Dando como resultado Este postre Que Si que resulta muy peculiar De igual manera Este jugo Este licuado de aguacate Lo endulzan Con azúcar de palma O bien azúcar de coco Y queda la verdad Mmm Pero bien rico De hecho en Fast Food Que es el negocio Bueno yo voy a intentar Eso en la casa Hacer una batida ahí De aguacate señores De hamburguesas Y comida rápida Al cual estoy asociado Tenemos una malteada De chocolate Con aguacate Esa es una receta Que yo propuse Porque a mi me encanta El aguacate así dulce Y ha tenido buena respuesta La verdad Si a la gente Le gusta Muy bien Entonces bueno Pues probemos Ay cabrón Que moscota Ay wey Era una mosca tremenda ¿Vieron el tamaño de eso? Oh lo borro wey Era masiva Entonces bueno Probemos Miren agarremos Que tenga de todo un poco Que tenga coquito Que tenga gelatina Uh provechito Ah que bueno Mmm Aplausos al chef Al heladero Que dio esta maravilla No 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 Este está riquísimo El coco Te da algo que masticar El aguacate Te da algo que pensar La gelatina Le da consistencia La leche condensada Endulza todo junto Brutal Excelente Que manera de acabar Con este video Endulzando sabroso Bueno señores Un video muy interesante Uno aprende de las culturas De otros países señores Una de las cosas Que me sorprendió muchísimo Es el helado De aguacate Así que eso está En mi lista De probar señores Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Esto es Cheneco Choc